¿Hotel Barceló? Buenas tardes, lo atiende Mauricio. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes. Llamo para hacer una reservación. Claro, ¿para qué fecha sería? Claro, estoy buscando algo como para el 27 de agosto. ¿Cuántas noches desearía para su estancia? Solo tres, por favor. ¿Para cuántas personas sería su habitación? Para dos, por favor. Perfecto, caballero. En este caso le ofrezco una habitación doble con una cama matrimonial por una tarifa de $1,500 pesos por noche, o bien una master suite con un costo de $3,000 pesos por noche, ambas disponibles para su fecha deseada. Bien, pues creo que será la habitación doble. De acuerdo, caballero. ¿A nombre de quién sería su reservación? Ignacio García, por favor. ¿Podría proporcionarme algún número telefónico o un correo electrónico, por favor? Claro, es 777-207-2034. Y el correo es nacho-c-y-c-l-o-p-arroba-hotmail.com. ¿Cuál sería su forma de pago? Mediante tarjeta de crédito. A ello le indicó que se debe depositar el 30% de total, que en este caso sería $1,350 pesos, y el resto justo el día de su llegada. Ok, perfecto. Por último, le confirmo los datos de su reservación. Habitación doble del 27 al 30 de agosto. A nombre de Ignacio García, le comentó que a su correo le estará llegando toda la información necesaria para la transacción, o bien puede realizar su pago a través de nuestra página www.barcelototeles.com.mx ¿Alguna duda, caballero? No, no, ninguna. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, caballero. Un placer atenderle. Que tenga una excelente tarde.